saludos a todos les habla limari suárez y hoy las revistas de medicina y salud pública los invita a todos a tener una conversación donde vamos a estar discutiendo las investigaciones científicas en beneficio del control de la enfermedad del parkinson para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros daniel colón el científico puertorriqueño orgulloso puertorriqueño director inaugural del centro de neurodesarrollo y plasticidad del instituto woodside de la universidad de y el saludo doctor gracias por sacar de su tiempo y estar disponible para nosotros saludos y gracias por la oportunidad y muy contento de poder estar aquí compartir doctor colón quisiera comenzar a conocer un poco sobre esos inicios de usted en las investigaciones científicas sobre el parkinson y por qué decidió entrar a investigar esta enfermedad curiosamente mi interés comienza no tanto con el parkinson sino cómo funciona nuestro cerebro punto cómo funcionan los cerebros humanos cómo funcionan los cerebros de los animales y a mí me gusta siempre comenzar explicando mis investigaciones hablando un poco de la magia de cómo funciona no porque para uno entender cómo se rompe algo como sucede con las enfermedades de parkinson primero tienes que entender cómo es que funciona normalmente ahora mismo estamos tú y yo teniendo una conversación sobre estos temas que encontramos ambos tan interesantes y lo que está sucediendo es que la manera que nos estamos comunicando es que de alguna manera estoy yo emitiendo está esto emitiendo también no da sonora con nuestras cuerdas vocales que están siendo controladas por por neuronas en nuestro cerebro esas son las sonoras son frecuencias en el aire o sea de sonido que nuestros tímpanos pelitos en nuestro minúsculo microscópico en nuestros oídos están siendo movidos con esas sondas sonoras y de alguna manera que nadie puede explicar se transforman en ideas se transforman en conceptos se transforman con lo que llamamos la comunicación humana y todo eso está facilitado por un cerebro humano que esté funcionando normalmente eso también ese cerebro va a permitir que algunas de estas de estos conceptos que escuchamos los conceptos quizás abstractos ideas etcétera se conviertan en memoria es un misterio que es una memoria cuando uno piensa por ejemplo en la imagen de un de la cara de un ser querido o en una emoción que tuvo en un contexto esa memoria esas memorias tan íntimas que nos hacen quienes somos qué es eso a nivel físico a nivel celular a nivel molecular la razón por la cual es importante entender esos conceptos de que una memoria cómo funciona el cerebro cómo funciona todo eso es porque en enfermedades como el parkinson y también en enfermedades otras enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer's precisamente lo que perdemos son esas facultades en el alzheimer's por ejemplo perdemos la capacidad de algunas de las memorias que no hacen quienes somos por eso es que es una enfermedad tan dolorosa sobre todo para los seres queridos de una persona que está sufriendo de alzheimer's porque ven como la persona va deteriorándose en quienes en quienes eran porque van perdiendo las facultades de acordarse de inclusive de quiénes son los seres que quieren ellos en el caso del parkinson pues lo que vemos es una degeneración de facultades sobre todo motoras de control motor por eso es que los pacientes de parkinson vemos que tiemblan mucho por ejemplo pero lo que tienen a la raíz ese tipo de enfermedad neurodegenerativa es que para de funcionar algo que realmente hasta ahora es mágico que casi no entendemos entonces muchas de las investigaciones de mi de mi laboratorio no es tanto cómo se rompe sino cómo funciona normalmente y una vez entendemos cómo funciona normalmente pues podemos hacernos la pregunta de cómo es que se rompe en circunstancias las cuales no funcionan y uno de los datos que me gusta compartir sobre todo con los estudiantes y con el público es que muchas de esas investigaciones ni siquiera las hacemos en seres humanos y la gente se sorprende cuando yo digo eso la hacemos en animales como inclusive usando principalmente mi laboratorio lo que usan son unos gusanitos pequeños microscópicos que se llaman si se llaman nematodos y la y que existen en donde quieras o sea si uno va al patio de la casa quizás no lo va a ver porque son tan pequeños no son lombrices son más pequeños inclusive que una lombriz mucho más pequeños que una lombriz como como el tamaño de una coma en una oración y son transparentes así que son bien difíciles de ver si uno no tiene un microscopio y como y como déjenme interrumpirlo ahí porque es algo sumamente interesante como utilizando estos estos gusanitos microscópicos podemos usted en términos científicos puede comprender cómo es que funciona la memoria esas funciones que usted dice que claramente son mágicas cómo es que se mueve el tímpano lo de las cuerdas vocales como como un animal así le permite a usted tener ese conocimiento bueno lo primero que hay que entender es que por maravilloso que nos parezca el cerebro humano el cerebro humano un producto de la evolución entonces quiere decir que una fuerza una fuerza evolutiva que llevan a que llevan rigiendo el proceso de evolución para los seres vivos por millones de años que dieron paso al desarrollo de diferentes tipos de cerebro incluyendo el cerebro humano pero cuando digo que es un proceso de evolución también lo que me refiero es que las propiedades fundamentales de cómo funciona un cerebro humano no son diferentes a las propiedades fundamentales de cómo funcionan los cerebros de otro organismo de la misma manera quizá es más fácil conceptualizarlo cuando pensamos en células las células humanas obviamente no van a ser idénticas a las células de una ballena pero una célula es una célula entonces si uno entiende cómo funciona la célula por ejemplo de la levadura que es un hongo que te ayuda a producir pan o te ayuda a producir cerveza pues algunos de los descubrimientos más importantes en la biología del cáncer se hicieron no con células de cáncer sino con levadura que un organismo unicelular de una sola célula que nunca le va a dar cáncer porque una sola célula así que no pero por qué se hacen en levadura porque la levadura tiene unos mecanismos que le dice a esa célula cuándo dividirse cuándo continuar creciendo y cuándo no y esos mecanismos esas instrucciones que usará la levadura son muy similares a las instrucciones que usan nuestras propias células porque porque tanto la levadura como nuestras células en su raíz tienen un denominador común tiene un proceso común de que ambas surgieron de una de un proceso de evolución que usan instrucciones similares entonces los científicos lo que hicieron fue que usaron la levadura para entender esas instrucciones y una vez entendieron esas instrucciones para la levadura utilizaron esos conocimientos para controlar cómo se divide las células de cáncer que pasa en el cáncer que si esas divisiones no están bien controladas pues terminar con células que se dividen demasiado y terminas con tumores pero las instrucciones son las mismas que una célula de levadura que se divide de manera similar las instrucciones de cómo se forma los circuitos nerviosos que dan paso a la memoria son similares esté hablando de un murciélago esté hablando de un ser humano qué mágico es que qué mágico tener este conocimiento el doctor color a los periodistas pues típicamente obviamente estamos trabajando quizás otros temas y cuando nos adentramos en el mundo de la ciencia y lo escucha usted tengo que decirle que estoy maravillada de conocer cómo es que funciona los animales y en este caso como usted él obtiene un conocimiento de cómo funcionan las memorias usted ya me habla me acaba de hablar sobre cómo nacen sus inicios verdad en la investigación sobre el parkinson y quisiera preguntarle cuáles son los retos de esta enfermedad a nivel neurológicos pues mira yo diría los retos en dos categorías una viene siendo lo que conocemos que le pasa un paciente de parkinson y lo otro que para mí es reto mayor es lo que no conocemos lo que sí conocemos es que un paciente de parkinson hay una neurona que hay diferentes categorías de neuronas en el cerebro las neuronas son las células que forman los tejidos básicos del cerebro las que utilizamos para hacer todas las funciones que asociamos con la capacidad cognitiva humana y hay diferentes categorías de esas células diferentes clases hay una clase que se llama las neuronas dopaminérgica se llaman dopaminérgica porque usan un químico que se llama dopamina para comunicarse entre ellas esas neuronas dopaminérgica los pacientes de parkinson son las primeras neuronas que los pacientes pierden cuando se habla del parkinson como una enfermedad neurodegenerativa se refiere al hecho de que esas neuronas se degeneran es decir se van perdiendo se van muriendo se van perdiendo facultades y esas neuronas lo que hacen es que controlan una serie de comportamientos que están asociados con los comportamientos que desafortunadamente surgen durante la enfermedad de parkinson como lo como el que te tiembre la mano y otra pérdida de facultades cognitivas que va pasando a medida que la enfermedad va progresando porque se pierden esas neuronas pues se ha visto que hay una acumulación de del equivalente de se podría decir como basura celular como las células tienen unos procesos de cómo funcionan igual que las ciudades las células son como si fueran una grande ciudad de moléculas están compuestas de muchos diferentes procesos y están todos sincronizados y funcionando muy bien igual que tú llegas a una ciudad y ves todo funcionando pero quizás no estás pensando conscientemente de la persona que tuvo que poner los acueductos o la electricidad para que tú te beneficies pero está todo funcionando muy bien y tú solamente te das cuenta cuando no funcionan las cosas bien pero de la misma manera la célula tiene todas estas moléculas que están todas sincronizadas y funcionando bien y uno de los sistemas que usa la célula es que cuando se produce basura la célula tiene igual que las ciudades tiene un sistema para sacar la basura sin que se dañen los otros procesos de la célula en el parkinson se ha visto que uno de los de las cosas que surgen cuando no está cuando surge la enfermedad es que se acumulan moléculas que están que se deberían estar destruyendo que se deben estar eliminando o sea se está acumulando la basura es como si tú llegas a una ciudad donde no han recogido la basura por tres meses que te das cuenta y todo se empieza a degenerar o sea se te tapan los acueductos se te afecta el tráfico porque hay basura en la calle etcétera pues de la misma manera hasta las células empieza a afectar la función de las células hasta que se degenera eso es lo que sabemos lo que no sabemos es que hay hay procesos básicos de cómo funcionan las células que conocemos y como los desconocemos como no sabemos cómo funcionan que era la primera parte que estaba yo explicando mis intereses pues no podemos entender cómo se daña porque es como tú tener un carro que si tú no sabes cómo funciona se te daña algo en el motor y bueno tenemos la suerte de que hay mecánicos que lo pueden arreglar pero el mecánico sabe cómo arreglarlo porque hubo un ingeniero que lo diseñó este carro el ingeniero que lo diseñó no le podemos hacer preguntas entiendo sea el cuerpo humano el ingeniero que lo diseñó no podemos ir a hacerle una pregunta mira cómo arreglo yo esto nosotros tenemos que hacer como que lo que se llama ingeniería la inversa que es como quien coge un carro y nunca ha entendido cómo funciona un carro y empieza a cambiarle las partes para ver cuáles son las partes importantes del carro y dice bueno pues esto es importante para prender el carro porque cuando lo saco no prende el carro entonces eso es lo que hacemos los científicos nosotros estamos somos estamos tratando de ver cómo es que funciona la ingeniería para que entonces un mecánico que sería el doctor lo pueda arreglar y esa esa es la parte de la parte que no conocemos bien de la célula que es la parte que nos ha prevenido de encontrarle cura a enfermedades como el parkinson tienen que ver con por ejemplo cuáles son los procesos mediante la el cual la célula sabe cuánta basura tiene porque si la célula no sabe cuánta basura tiene o sea así si nosotros no entendemos cómo la célula sabe cuánta basura tiene pues no entendemos cómo la célula en el momento en que ese proceso se afecta para parar de sacar la basura o cómo podemos motivar a la célula a que saque esa basura y se puede arreglar un problema con el parkinson y se sabe por ejemplo utilizando eso esa ese lenguaje de usted tan sencillo para poderlo entender para que cualquier persona pueda entenderlo lo de la acumulación de la basura se sabe a nivel científico doctor color que provoca qué pasa en el comportamiento de esa ciudad que usted describe que son estas células que provoca que de momento de repente comience a acumularse de esa basura y deje de funcionar quizás los que le le tocaba el limpiar y el eliminar esa basura se sabe si se sabe un poco se sabe un poco por ejemplo se sabe que hay factores lo que se llaman factores ambientales que son factores que no son genéticos que pueden contribuir a que surja una enfermedad como el parkinson por ejemplo había unos herbicidas que se utilizaban con mucha frecuencia anteriormente ya se usan menos pero esos herbicidas estaban asociados con con el que surgieran personas eventualmente que le dieran enfermedad de parkinson entonces quiere decir que esa acumulación de esa toxina a través del tiempo está resultando en que se dañe algún mecanismo molecular fundamental en la célula que con el tiempo la acumulación de esos cantazos pues te lleva a que se dañe eso también hay factores genéticos que predisponen a la gente ok a que a que le pueda dar parkinson y esos factores genéticos están asociados con algunos de estos mecanismos que se han encontrado que son importantes para sacar la basura por ejemplo uno de esos mecanismos se llama el mecanismo de la autofagia es un nombre que suena bien complicado pero esencialmente lo que la célula hace la célula no tiene camiones de basura como tal pero lo que sí tiene son unas estructuras que son esencialmente como si fueran unas unas como si fuera una una bomba como las bombas de esas de soplar o sea pero están hechas son unas estructuras que aíslan las regiones donde están las proteínas dañadas se forman alrededor de las proteínas dañadas y forman una burbuja y esa burbuja después la mueven a un lugar donde la célula puede destruirla sin destruir otros componentes si esas instrucciones de cómo formar esa burbuja alrededor de esas proteínas dañadas cómo se identifica las proteínas dañadas como esa burbuja después se mueve a donde tiene que ir para que sea destruida de una manera controlada y pues y la célula es muy eficiente reciclando esos componentes muchas cosas nosotros podemos aprender de las células porque no simplemente las botas lo recicla y lo vuelve a entonces cuando es esto ese mecanismo que se llama el mecanismo de la autofagia ha estado asociado con enfermedad de parkinson en el sentido de que cuando se afectan genes que afectan ese proceso pues esos genes predisponen a la persona a que le dé parkinson wow y en con relación al impacto este neurológico puede variar ese impacto por género o sea hay algunas diferencias que en términos científicos se hayan descubierto de que quizás al al género femenino o al género masculino quizás lo afecta más de una forma u otra eso eso se ha descubierto el contexto del género sucede frecuentemente cuando en las moléculas que son importantes para esos procesos están presentes en el cromosoma x entonces en el caso de las mujeres en muchos casos en muchas de estas enfermedades las mujeres están un poco más protegidas que los hombres si es un gen que está presente en el cromosoma x por el simple hecho que la mujer va a tener dos copias entonces si tienen una copia defectuosa porque como las mujeres tienen dos cromosomas x el hombre tiene x y y entonces si hay una copia defectuosa la mujer usualmente tiene otra que y es menos probable cuando tú tienes dos copias que hayan dos copias defectuosa versus en el caso del hombre por ejemplo si hay una copia defectuosa que solamente hay una sola copia porque solamente está en el cromosoma x no está presente en el cromosoma y pues si esa copia está defectuosa pues era la única que tenía entonces eso ese factor predispone para ciertas enfermedades donde hay genes que son necesarios que si se dañan pues da paso a este tipo de enfermedades neurodegenerativas o enfermedades cognitivas por ejemplo se ha visto una diferencia también en enfermedades que entendemos inclusive menos que la del parkinson como son enfermedades como esquizofrenia por ejemplo y se cree que la predisposición de ciertos géneros tiene que ver con esa distribución de esos factores de riesgo en el cromosoma x que interesante doctor o sea que los varones el hombre podría estar va a estar entonces más propenso porque como tiene solamente un cromosoma x pues no tiene otro en esos casos en esos casos hay otra hay otra enfermedad donde las mujeres son más propensas por razones que tienen que ver que son otros mecanismos biológicos por ejemplo en si el mecanismo biológico está atado a niveles de hormonas como estrógeno como es el caso de en el caso con el parkinson por ejemplo pero si el caso por ejemplo con con casos como como el cáncer del seno o factores así pues no quieres no quiere decir que al hombre no le pueda dar le puede dar también pero tiene menos predisposición porque está atado en un mecanismo de desarrollo donde pues los senos se desarrollan por una por una unos procesos hormonales que suceden durante la adolescencia entonces esos tejidos continúan dividiéndose anormalmente por por niveles de estrógeno muy alto o muy bajo o lo que sea pues eso predispone a ese al género en este caso el género la mujer a que le dé esas enfermedades en el caso de parkinson realmente no nos para los 15 o 20 genes que han estado asociados a la preponderancia de parkinson no nos no conozco no recuerdo en este momento bien cómo se viven esos genes esos genes en términos de género no te podría decir en estos momentos pero en términos generales cuando están divididos en términos de género son por esas razones que explique ok y como usted describe el entendimiento científico con relación a la enfermedad del parkinson a través de los años se ha logrado tener mayor conocimiento a medida que pasan los años de cómo es que se comporta esta enfermedad a paso agigantado el parkinson de primera instancia lo describe una persona de apellido parkinson y la descripción era una descripción completamente lo que se llama fenomenológica que quiere decir que la persona vio unos pacientes que tienen unos síntomas similares y cuando hicieron las autopsias y empiezan a hacer unos estudios más detallados de los tejidos del cerebro pues ven que hay estos tejidos de neuronas dopaminergicas que están siendo que se están degenerando pero no tienen ningún tipo de concepto molecular de que lo que está sucediendo ahora nosotros tenemos un entendimiento molecular mucho más detallado para tu poder curar una enfermedad como el parkinson tiene que pasar una de dos cosas o tienen una suerte increíble donde inclusive sin entender la enfermedad por por razones que pues de simplemente la gente tratar cosas pues encontraron algo que sea una planta medicinal o algún compuesto o algo que que ayuda a proteger entonces tú estudias eso y encuentras cómo lo puede aislar y puede generar una medicina ese fue el caso por ejemplo con cómo se generó la aspirina la aspirina se genera de esa manera era una una corteza que se utilizaba y después se va aislando el compuesto activo hasta que se genera la aspirina sin entender necesariamente por qué se casa porque o sea cómo surgen los dolores de cabeza en ese momento wow o la otra manera que la manera más directa con los conocimientos científicos que tenemos hoy es que tú primero entiendes cómo es que funciona el sistema normalmente y después encuentras específicamente que se rompió en el sistema y después encuentro una manera de arreglarlo y eso es el proceso de entender cómo funciona el sistema ha crecido a paso agigantado las las pasadas décadas pero no lo suficientemente rápido para la pues para las familias que sufren de o tienen seres queridos que sufren de esta enfermedad y eso lo entiendo perfectamente yo he conocido y conozco personas que sufren de esta enfermedad y queremos encontrar la solución lo más antes posible pero si ha crecido a paso agigantado lo que entendemos hoy del parkinson es muchísimo más adelantado lo que entendíamos hace 20 años doctor colón y cómo usted compara el parkinson como otras enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple y también el alzheimer pues mira si tomemos el caso del alzheimer es que es bastante similar en términos de que ambas son enfermedades neurodegenerativas en el caso del alzheimer el alzheimer está asociado con la acumulación también de unas proteínas que podríamos considerar como basura como una basura se acumula y no se limpia es en este caso son una placa de una una proteína que en inglés le dicen amalobe no sé cómo se dice en español pero son unas unas proteínas que se van acumulando en el cerebro y las facultades que pierde el paciente al alzheimer son diferentes a las facultades que pierde que pierde el paciente de parkinson en el caso de parkinson se acumula una proteína que está enriquecida en la en las conexiones entre las neuronas son las conexiones las neuronas esencialmente forman circuitos igual que los los cables de una computadora forman circuitos las neuronas forman unos circuitos que comunican señales químicas y señales eléctricas y esa comunicación de señales químicas y eléctricas lo que da paso que podamos de que seamos seres animados que podamos movernos que podamos hablar que podamos pensar en el caso del parkinson pues se acumula basura en esas conexiones una proteína específicamente que se llama en inglés le dicen alfacinuclein que es una proteína que es diferente a la proteína que se acumula en el caso de parkinson en el caso del parkinson perdón de alzheimer en el caso de parkinson es la acumulación de esas proteínas pasa sus principalmente en una parte cerebro que se llama la sustancia negra porque tiene unos pigmentos negros que lo hace ver más oscuro cuando se hacen las autopsias de los cerebros esa sustancia negra realmente son los tejidos nerviosos unas células nerviosas que son dopaminergica eso es diferente al caso del alzheimer pero lo que tienen en común ambos es que se están acumulando unas proteínas de manera normal y eso está dando paso a unas a una degeneración de tejido nervioso y a una pérdida de facultades en el caso del alzheimer las facultades que se pierden son facultades más de memoria más cognitiva en el caso del parkinson se van perdiendo primero facultades más motoras ok está asociado más con a lo que me refiero con motores son me refiero a movimientos a la persona va perdiendo control de los movimientos primero y más que perder este memoria o otras cosas así como en el caso de parkinson es más dramático la pérdida de memoria cuénteme de las investigaciones actuales que usted está cursando y y cuáles son los logros que que ha empezado a ver con estas investigaciones pues uno de los trabajos que hicimos recientemente que que salió reseñado en una revista científica y lo cubrieron lo cubrió un poco la prensa en puerto rico estoy muy agradecido por por eso para porque me me gusta también este signalizar dale dejarles saber a los estudiantes puertorriqueños que primero que como puertorriqueños tenemos mucho que contribuir a la ciencia y segundo que hay muchas preguntas que todavía no están contestadas quizás sean ellos quienes las contesten siempre me sabe que me gusta llevarlo a los estudiantes puertorriqueños y pero una de las telas de los trabajos que fueron reseñados en ese contexto fue un trabajo que hicimos donde en este nuevo en este organismo que utilizamos que es el gusanito estamos viendo cómo se forman las conexiones nerviosas cómo funcionan para que el organismo tenga su comportamiento normales que son obviamente diferentes a los comportamientos que tenemos nosotros pero esas conexiones nerviosas cómo se forman son procesos moleculares muy similares a cómo se forman las conexiones en nuestro propio cerebro así que las podemos utilizar para entender esos procesos y vimos que en ese contexto había unas moléculas que lo que hacían era que estaban siguiendo eran casi como una sombra como quien dice seguían muy de cerca el proceso que utiliza la célula para comunicarse con otras células o sea hay una hay una hay una manera que las células que utilizan las células nerviosas utilizan para comunicarse una con la otra y veíamos una molécula que no tenía que ver con la comunicación pero seguía el proceso bien de cerca y lo que era interesante esa molécula que se llama ATG9 se llama ATG9 porque ATG quiere decir autofagia autofagia que era el proceso que estaba escribiendo una molécula que aunque no está envuelta en el proceso de comunicación de la célula si está envuelta en el proceso de sacar la basura entonces estábamos viendo esto y se nos ocurrió la idea de que quizás esta molécula que estaba pasando por el proceso de comunicación de la célula estaba siguiendo la comunicación de la célula para entonces permitirle a la célula saber cuánto se estaba utilizando la maquinaria que utiliza las células para comunicarse una con la otra o sea era casi como si fue una una manera de la célula mantener constancia del uso que se le da a la maquinaria de comunicación y la importancia de que la célula mantenga esa constancia del uso que se le da a la maquinaria de comunicación es que después cuando se usa mucho la célula entonces ya sabe cuándo degradarlo cuándo formar esta burbuja alrededor de la maquinaria de comunicación y degradarlo para que no se acumule la basura y hicimos los estudios y vimos que efectivamente eso era lo que estaba pasando y la parte más interesante es que las instrucciones que se estaban utilizando en ese proceso descubrimos que una de esas moléculas estaba asociada con la enfermedad de Parkinson y cuando hacíamos la mutación que tienen las personas que tienen preponderancia que le dé a Parkinson cuando hacíamos esa misma mutación en el gusano pues el gusano resultaba que tenía unos fenotipos similares a lo que tú obtienes a nivel de la célula, no a nivel del organismo porque el gusano no puede pensar y hablar como nosotros pero a nivel de la célula se veían similares a lo que pasa en las células de Parkinson o sea que a lo que voy es que cuando tú haces una mutación de Parkinson en humano, en un gusano dañas la célula de la misma manera que la célula humana se dañaría en el paciente de Parkinson eso nos permite entender entonces cómo es que esa mutación que está presente en pacientes de Parkinson porque es que está dando paso a que se dañe la célula y se está dañando porque no pueden sacar la basura y da paso a que entonces se pueda ahora utilizar estrategias para arreglar ese proceso porque nuevamente si no entiendes cómo funciona el proceso no lo puede arreglar A eso me voy a ir, si esta misma investigación que usted realizó sobre este proceso de comunicación de cómo esta molécula se queda pendiente, no tiene un rol activo pero está observando, está ahí presente en esa comunicación, si esto se puede traducir en algún tipo de tratamiento Sí, definitivamente porque una vez tú entiendes que esta molécula es un centinela como quien dice, es sencillamente un centinela del proceso de comunicación donde le dice entonces a la célula, mira, se están utilizando mucho esta maquinaria ya es momento de degradarla, de regenerarla, de traer maquinaria nueva y sacar la vieja pues si tú ves que ese proceso está roto o afectado en una persona pues ya tú puedes entonces hacer unas predicciones de que esa persona tiene mayor vulnerabilidad a que le dé una enfermedad como el Parkinson y entonces puedes ya empezar a desarrollar estrategias de cómo se pudiese arreglar ese proceso antes de que se dañe o sea, yo me podría imaginar, por ejemplo, medicamentos que le permitan a la célula inclusive cuando este centinela esté dañado, le permitan a la célula entonces aumentar o sea, quizás no tiene el centinela, pero aumenta los camiones de basura en la analogía que hago ¿entiendes? Tiene unos mecanismos donde aumenta la cantidad de autofagia por otros mecanismos que puede activar y el centinela ya no está pendiente, pero actual aumentar la cantidad de autofagia pues puede arreglar el problema eso es simplemente una idea abstracta, pero es factible una vez ya tú entiendes que es lo que se dañó Y doctores, quisiera saber, ¿se ha estudiado el Parkinson por regiones, me explico ¿la raza tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad? Hay preponderancia genética en el desarrollo de la enfermedad o sea, pero hay dos cosas que son bien interesantes sobre el Parkinson la primera que quiero aclarar es que la preponderancia genética no necesariamente está atada a razas porque las razas pueden que tengan un factor genético como pueden que no por dar un ejemplo, cuando Cristóbal Colón, porque las razas se determinan por cómo uno se ve los genes que uno tiene entonces, por dar un ejemplo que me gusta usar siempre cuando Cristóbal Colón llega a las Antillas Menores pensaba que éramos indios pero nosotros genéticamente de indios no tenemos nada o sea, indios de la India no tenemos nada nosotros fenotíficos si tú pones una persona indígena al lado de un indio, pues a un europeo quizás se le parezca porque son ambos trigueños pero no tienen nada genético ¿entiendes? entonces, las razas se definen en un contexto social histórico que precede la genética y a veces no tienen nada que ver con la genética para aclarar esa parte pero habiendo dicho eso si hay factores genéticos que te predisponen a enfermedades como el Parkinson una de las cosas que yo encuentro fascinante, sin embargo es que a nadie le da Parkinson a los 6 años, a los 4 años o sea, la gente le da Parkinson inclusive cuando tiene factores de predisposición luego de haber vivido décadas ¿por qué es interesante eso? porque quiere decir que tiene que haber o sea, si tú tienes un factor genético tú tienes ese factor genético de que naciste pero cuando naciste no tenías el problema el problema te surge más tarde en la vida eso quiere decir que tiene que haber unos mecanismos presentes que compensen por ese factor genético que te permiten vivir tu vida de manera normal hasta más tarde si nosotros entendiésemos cuáles son esos factores que compensan lo único que teníamos que hacer es aumentarlo entonces eso empujaría o sea, la gente muchas veces o sea, cuando pensamos en que se rompe también tenemos que pensar nuevamente el concepto este de que tenemos que entender en la ciencia hay que entender cómo las cosas funcionan antes de poder arreglarlas porque si solamente pensamos en lo que se rompe pues está bien, está roto pero en el caso de ese paciente ese factor genético estaba roto desde que nació y no fue un problema hasta mucho más tarde entonces, ¿qué era lo que mantenía a la persona completamente funcional y bien hasta más tarde en su vida? y no se pudiese extender eso que estaba funcionando bien esa sería la pregunta que habría que contestar wow, eso sería interesante porque entonces ahí así si la ciencia pudiera obtener ese conocimiento pues uno en términos científicos quizás se podría reemplazar cuando ya se empieza a perder la funcionalidad pues entonces, como ya sabes que era mantenía estable tener ese conocimiento es lo que sería poderoso pues entonces lo podría sustituir de alguna manera correcto tú puedes, por ejemplo, pensar en o sea, por mencionar algo una cosa que disminuye con el tiempo es el metabolismo o sea, el metabolismo humano disminuye su efectividad con el tiempo y si uno pudiese si uno supiese entonces la relación si supiese uno que está vinculado la disminución del metabolismo con la emergencia de los síntomas de Parkinson pues entonces ya eso cambia el enfoque porque uno diría bueno, pues vamos a buscar maneras de compensar el metabolismo de estas personas para que entonces no surjan los fenotipos de Parkinson no surja la enfermedad de Parkinson a pesar de que tengan ese problema genético no surja claro otra manera de decirlo es como, o sea no es disimilada como se trata a los diabéticos o sea, una vez tú entiendes que la diabetes es por un problema quizás en algunas personas muchas, pero la mayoría de las personas un problema de producción de insulina pues ¿qué hace? pues le pone la insulina a la persona entonces ya corregiste el problema sería algo similar y doctor, los estilos de vida yéndome por esa misma línea que usted está hablando sobre el tema del metabolismo que es algo que que con el paso de los años vamos perdiendo o ya no funciona como al principio los estilos de vida o los componentes ambientales tienen algo que ver con con el desarrollo de esta enfermedad de Parkinson sí, ciertamente y la sabemos porque muchos de las de los pacientes que que terminan sufriendo de Parkinson no todos tienen factores genéticos identificables de hecho la mayoría no los tiene no quiere decir que no existan pero sí quiere decir que probablemente hay otros otros factores que no son genéticos que están influyendo un caso famoso fue el caso del artista Michael J. Fox que tiene una fundación de hecho para trabajar lo del Parkinson y parece que en el caso de Michael J. Fox él según él dice él fumaba mucha marihuana y una de las de la parece que la marihuana que terminó fumando en aquel entonces tenía este insecticida que del cual estaba yo hablando anteriormente o sea no era la marihuana per se déjame ser bien claro la marihuana no causa Parkinson no hay ninguna evidencia de eso pero esto en particular cuando sobre todo en el contexto que él estaba haciendo eran los años 80 que era ilegal en donde quiera pues ese cigarrillo de marihuana tenía este insecticida y terminó entonces él desarrollando estos síntomas de Parkinson de una manera irreversible o sea porque una cosa es tú por ejemplo comerte un pescado podrido y que te enferme y al otro día pues ya pasaste eso y estás bien pero lo curioso de la emergencia del Parkinson en el contexto de estos factores ambientales que una vez surge aunque cambie el factor ambiental porque ya no tiene el insecticida más algo te cambió en la manera en que o sea ya te dañó lo que te iba a dañar de una manera que no te puedes reponer habiendo dicho eso no hay o sea más allá de decir las cosas que diría cualquier persona como que bueno tener un estilo de vida saludable etcétera no hay factores específicos que que se puedan recomendar que te o sea más allá de hacer ejercicio tener un estilo de vida saludable que te que estén asociados con que no suje el Parkinson que sería la otra pregunta o sea como que qué se puede hacer para evitar que suje el Parkinson pues no no tenemos suficientes conocimientos en la ciencia como para decir si se hace eso definitivamente no te va a dar el Parkinson nadie puede decir eso pero sí podemos decir que en general sea para el Parkinson sea para lo que sea naturalmente tener hacer ejercicio tener un estilo de vida saludable no consumir demasiado de nada etcétera no fumar etcétera cosas así pues no solamente va a ser bueno para el Parkinson va a ser bueno para cualquier para cualquier efecto de salud sobre el futuro de las investigaciones con relación al Parkinson qué debemos de esperar y qué están buscando quizás otras investigaciones que se realizan a nivel mundial que usted tenga conocimiento bueno lo que queremos o sea hay una serie de enfermedades neurodegenerativas Parkinson siendo una también está habíamos mencionado el Alzheimer ALS disease está la demencia frontotemporal frontotemporal dementia lo dicen en inglés o sea hay una serie de enfermedades neurodegenerativas que tienen este factor en común de que se van acumulando estas proteínas defectuosas son diferentes las proteínas que se acumulan en cada una de esas enfermedades son diferentes las partes del cerebro que se afectan son diferentes como se ve la enfermedad en el paciente porque la parte que se afecta es diferente la parte del cerebro que se afecta es diferente pero si tiene este factor en común de que son unas moléculas que se están acumulando de manera normal y después se van degenerando las células en las neuronas yo pienso que para toda esa enfermedad incluyendo el Parkinson queremos entender cuáles son los mecanismos que utiliza la célula para deshacerse de esas proteínas defectuosas en seres humanos saludables o inclusive en esos mismos pacientes antes de desarrollar la enfermedad o sea si tú llevas pensando toda tu vida y de un momento te surge una enfermedad ya mayor pues ¿qué sucedió? o sea ¿qué se perdió en ese proceso que de un momento te hace más propenso a que surge la enfermedad a una edad mayor? número uno y número dos ¿cómo compensar por esos mecanismos? quizás el proceso de compensación sea similar eso sería maravilloso porque mataría varios pájaros de un tiro o sea si es similar entre todas esas enfermedades de neurodegeneración quizás la solución sea la misma para todas esas enfermedades pero si no lo es independientemente pues sería entender esos procesos lo suficientemente bien para no solamente poder curar una enfermedad como el Parkinson sino poder curar otra enfermedad de neurodegenerativa y lo triste o sea todas las enfermedades no tienen su elemento trágico pero lo triste de esta enfermedad de neurodegenerativa es que uno empieza a perder las las funciones cognitivas que asociamos con la identidad ¿no? con quienes somos como lo son las memorias como son las actividades motoras esa parte es bien bien fuerte para los familiares los seres queridos y también para el paciente y es algo que naturalmente queremos a medida que sobre todo que la la sociedad pues la la gente un porciento de la gente que que llega a edades mayores gracias a Dios pues queremos tener esta esta manera de poder aumentar la calidad de vida de ese ser humano doctor Colón quisiera preguntarle a usted como científico ¿cuál es ese consejo que usted le brindaría a a la comunidad médica sobre el entendimiento de esta enfermedad? bueno yo yo a los médicos con todo respeto siempre les digo que la medicina si uno mira la historia de la medicina es la historia de la ciencia la medicina sin ciencia poco más que brujería ¿no? porque hace o sea yo a mí me encanta la historia la historia científica y la historia médica y hace 120 años digo el cuento de Charles Darwin de su hija murió de fiebre escarlata y en aquel momento que no fue hace tanto tampoco eso fue hace como cinco o seis generaciones en el siglo XIX la fiebre escarlata pues no teníamos un concepto todavía Pasteur no había desarrollado un concepto de lo que de las bacterias de que las bacterias causaban infecciones nada de eso existía entonces en la fiebre escarlata se pensaba la medicina en aquel momento la medicina más avanzada de Inglaterra en aquel momento pensaba que era este una unos fluidos unos desbalances los fluidos de habían cuatro fluidos esencialmente cuatro fuerzas naturales de medicina del siglo XIX eso fue reciente ¿qué hacían? pues lo que se hacían en aquel momento es que Darwin fue que llevó a su hija a unos baños termales imagínate estuvo con una fiebre de 104 en unos baños termales pues se murió la nena se murió fue trágico se le cambió la vida a él pero la medicina sin ciencia poco más que brujería entonces mi sugerencia a mis colegas médicos es sobre la importancia de la colaboración entre los científicos y los médicos la importancia de entender que muchos de estos conocimientos de gran vigencia para la medicina se hacen en organismos que no son organismos humanos pero tienen tienen vigencia por el proceso de evolución que está conservado no todos lo podemos entender en esos organismos por ejemplo si yo quisiera entender cómo funciona el lenguaje pues no lo puedo hacer en un gusano pues no habla pero si quiero entender cómo dos células se comunican por la importancia de eso y la importancia de mantenerse vigente en los mecanismos moleculares o sea más allá del tratamiento entender cuáles son los fundamentos moleculares porque yo tengo muchos colegas médicos que también hacen investigación y ellos son el vínculo como hablaba yo de esta comunicación entre las neuronas estos médicos son el vínculo entre las personas que ven los pacientes que tienen tantos tantos conocimientos sobre esos fenotipos cómo surge la enfermedad o sea estos médicos están llenos de conocimientos prácticos de haber trabajado con los pacientes y si eslazaran mejor las comunicaciones entre aquellos de nosotros que conocemos las partes moleculares pero yo no conozco yo no puedo tratar un paciente de Parkinson porque no tengo un grado médico y aquellos colegas que sí tienen un grado médico y están trabajando con estos pacientes pues pudiésemos pudiésemos crear una plataforma de conocimiento más amplia que ayuda a beneficiar a los pacientes sobre todo los pacientes de Parkinson en Puerto Rico eso es así ojalá y eso suceda porque esa colaboración yo creo que sería de gran beneficio no solamente en la comunidad científica sino también a fin de cuentas para los pacientes que sufren de esta enfermedad doctor Daniel Colón gracias infinita por haber estado disponible que bueno que esta entrevista que yo le realizo a usted se queda grabada así que se perpetúa cualquier persona puede volverla a revisitar y puede volverla a escuchar y le agradezco porque de verdad usted es un científico de mis 19 años como periodista que he entrevistado a mucha gente creo que usted aterriza muy bien y en un lenguaje bien sencillo lo que es la complejidad de su trabajo porque usted hace un trabajo bastante complejo en laboratorio y lo explica tan fácil que yo estoy seguro que esto será de beneficio esta entrevista que le he realizado a usted va a ser de beneficio para la comunidad médica pero también para que los pacientes también o los familiares de pacientes puedan entender qué es lo que pasa fisiológicamente cuando una persona comienza a padecer del Parkinson y de lo que son las enfermedades que se dañan a nivel neurológico así que le agradezco por su tiempo que sé que está bien ocupado y su disponibilidad como no muchas gracias Limar y es un placer para mí y espero quizás podamos mirar la entrevista en 10 años y veamos cuánto ha progresado el campo de investigación esperemos que eso sea así y que sea para beneficio de la clase médica y de sus pacientes y de la comunidad de personas que hoy sufren de Parkinson pero esperemos que a medida que la ciencia vaya avanzando podamos contribuir a que se reduzca ese sufrimiento así es una enfermedad bastante difícil todas las enfermedades como usted dijo son trágicas pero estas enfermedades donde la gente empieza a perder su identidad su control pues son como que quizás crueles para la familia y también para el paciente así que ojalá y usted y todos los científicos que están trabajando en ese laboratorio aislado puedan seguir obteniendo el conocimiento de qué es lo que se rompe para que entonces como usted dice se pueda reparar que tenga excelente día y queremos como siempre invitarle a toda la gente que se mantenga conectado a todas nuestras plataformas y redes sociales de la revista de medicina y salud pública y que revisiten nuestra página de facebook para que puedan ver esta y otras entrevistas que tengan todos excelente día conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!